Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Shake Hoy os voy a mostrar los mejores accesorios para Mozi y para Chrislock Con Mozi tenemos dos armas Para la comando, estos serían los mejores accesorios Y para la pedia Ronnie, estos serían los mejores accesorios La pistola, como siempre, silenciador y láser Y por supuesto, C4 Y para Chrislock tenemos bastantes armas Con la F90, estos serían los mejores accesorios Con la ametralladora, estos serían los mejores accesorios Sin ningún tipo de duda, porque se va una barbaridad Y pasamos con las secundarias Escopeta, sin absolutamente nada Pistola con silenciador o freno de boca y láser Y la conexión no se puede poner nada Y dispositivos a gustos colores De normal vas a utilizar más las pens y los humos para el plantel Amigos, si os ha gustado esta manera de hacer los mejores accesorios Mucho más rápido hay en el grano Ya sabéis, like arriba Adiós